¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no! No, no! No, 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 no! ¿Esta es la persona? Sí. ¡Ah! 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 ¿Vamos a ir a jugar? ¿Vamos a jugar? ¿A dónde? ¡Ah! 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 Mamiá, mamayaan na na. Mamayaan na trabaho, laro muna. Dapat ginanong ganon muna nalang. Daba como ganon po yun, gablog talaga yun. Agaganto oh. Gua. 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 Gua tu ayo. Gua. No, ayo, Mi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y darle alamos! ¡Galaggalagin mo ng baka kayo! ¡Ay! ¡Galaggalag! Ayo, hallo! ¡Galaggalag! ¿Qué es lo que hacía antes? ¿Hay algo? ¿Vale? ¡Mandadaya! ¡Susumbó! ¡Galé! ¡Galé! ¡Akanyang paborito! ¡Lakos! ¡No lo wang token! ¡Laki kasi! ¡No! ¡Malas yung mojot! ¡No lo wang tunen! ¡Yilmato muchas veces se transforma! ¡Oh, no lo nee! ¡Uy! ¡No lo! ¡No lo hacía! ¡Trimad una bambada! ¡Nos los! ¡Nos los! Casi los! ¡In perfil! zoom out zoom in zoom in